¿Qué es la Junta de Vecinos de Nonguén? De la Junta de Vecinos del Fundo Castellón, también de Concepción, para poder conversar respecto a distintas inquietudes vecinales que ellos tienen relativa a la futura construcción de una sede en un caso, relativa a algunas inquietudes que vamos a abordar con Serviu en otro y también relativa a inquietudes en el mundo de obras públicas y obras hidráulicas y los trabajos que se están realizando en el sector del río Andalien y Estero Nonguén. Así que acordamos algunos pasos a seguir y durante el mes de enero probablemente vamos a empezar a hacer algunas acciones que van en la línea de los requerimientos que ellos solicitaron.